Yo tengo como... como 22 días. Como 22 días. Pero usted ha visto de que sí le están funcionando los medicamentos, ¿no? ¿Sí? Sí. Yo vi que lo están perdonando. Sí. Acércala aquí, Charlie, para que pueda ver qué es lo que... lo que ella tiene. Y no puede... no le complica así como para respirar como tiene. ¿Cómo no? Sí. Pero si me den algo, yo creo que se me den aquí acostado. Acostado. Porque si lo veo así... como en la silla, me den con la turista. ¿Sí? Sí. Está bien complicado, ¿verdad? Y para levantarse, me imagino que necesita ayuda. Sí, ella me da... ella me da... así se puede levantar. Sí. Porque con la comida tenía ayuda de mí. Sí. Sí, bien difícil, ¿verdad? Sí. Porque... ya sí. Se le hace más difícil también para cuidar a los niños. Ajá. Son cuatro, ¿verdad? Son cuatro, ¿verdad? Son cuatro. Yo antes. Sí. Y ahorita me imagino que es solo a... a este donde toca, ¿verdad? Sí. Sí. Y para trabajar, ¿verdad? Sería difícil. Sí. Bueno, está ahí de acuerdo. ¿Se ha venido ella a ayudarle? Sí. No, pues este... Les invitamos a nuestros queridos suscriptores de El Salvador y Sus Aventuras 503 a ayudarnos a compartir, ¿verdad? Este video. Y si alguien, pues, siente el deseo de ayudar y apoyar a la familia, puede hacerlo, ¿verdad? Para ellos es bienvenido. Ellos son de muy escasos recursos y... y se ve la necesidad. Son una familia muy bienvenida. En el caso, pues, de ellos, solo es una persona la que aporta, que es quien ahora está... Se dedica al cuido de los niños y al cuido de ellas, que es su pareja. En este caso es mi familiar. Y, pues, de antemano, si alguien, Diosito, toca el corazón y tiene la posibilidad, como parte del canal, desde ya yo les doy las gracias y como parte de la familia. Y siempre pedimos, ¿verdad?, de que nos ayuden a compartir este video, a darle like. Y, pues, vamos a ver un poquito la... digamos, la situación de la familia, a conocer a los niños. ¿Cómo se llama usted? William Esteban. William Esteban. ¿Y el otro? El canaú. ¿A dónde está el canaú? No, ¿cómo me dicen? El canaú. El canaú se llama. Aquel, el canaú, el canaú. El canaú. A ver, ¿qué es la el canaú? El canaú. Ah, aquí está mi bebé. Ahí está el muchacho. ¿Cómo se llama usted? El canaú. Ahí está. Qué bonito nombre. Sí, está bonito. Chiquitín. ¿Cómo se llama, papá Chiquitín? ¿Cómo se llama usted? Ahí me lo tenía, Lígale. ¿Y no le ha dicho a su papi que yo soy su tía? ¿Ah? ¿No le ha dicho? Él le olvida. Él le olvida. Ah, y el que se quería ir conmigo la vez pasada es el de la Rosibelia. Sí, el otro. Por allá están los otros muchachos. Ajá. Sí, este... En este caso, me comentaba ella que ya está en tratamiento. ¿Qué es lo que le dicen los médicos? ¿No les han dado una solución más? No, no, sí, no lo han dicho nada. Sí. ¿Qué cosas puede ser, verdad? Sí, digamos. O sea, pero han ido a pasar así como con un médico particular o a un, digamos, una unidad pública. Pública tiene que ser, no, así, particulares. No han ido, o sea, que le hagan un estudio, un examen, nada. Solo prácticamente lo más esencial que ellos le dan, me imagino que es verdad. Sí. Sí. No, solamente eso, porque ya para eso hay que... Sí, no, yo entiendo. Y la otra vez también la llevé así como mi mamá, a Santiago María. Digo, ¿cómo se le dice? En vez de Mary Kay. ¿Mary Kay? Sí. Pero no, ellos no vi de nada, nada, digamos, de mi mamá.